Hay algo que nos cuesta muchísimo a todos los colombianos y eso es recuperar la confianza. Es que hemos dejado de confiar en nosotros mismos, en nuestros vecinos e incluso en las instituciones del Estado. Por eso nace Procuraduría Ciudadana, un programa que nos va a mostrar a usted y a mí, ciudadanos de a pie, que tenemos una voz que nos representa ante el Estado, que nos enseña y lo más importante, que vela por nuestros derechos. En el programa de hoy haremos memoria, porque si olvidamos, no avanzamos. Hablaremos sobre las víctimas del conflicto en Colombia y haremos un paso por las noticias más importantes de la Procuraduría. El Urabá Antioqueño es parte de todo este proceso y es que allí hay un grupo de líderes sociales que se enfrenta diariamente a las problemáticas de su comunidad, aunque esto signifique arriesgar su propia vida. Esto es Con los Pies en los Territorios. Este listado es un censo que yo hice acá en el corregimiento. Las personas desaparecidas del corregimiento de San José tiene 480 casas habitadas y de ella hay 70 personas desaparecidas. Un líder social, en este caso, como nosotros aquí, reclamamos unos derechos que han sido vulnerados por el Estado. Ser líder es entregarse a la comunidad, a una causa justa, a una lucha de ser la voz de los que no tienen voz. Que se dedica a servir a la comunidad. Que nos miren como una persona capaz de cambiar el mundo. Una persona que ayuda a sostener la esperanza. Hay momentos en que uno dice, yo quiero tirar toalla. ¿Quién es capaz? Y ninguno se siente capaz. Yo tomé la decisión de ser líder porque vi muchos líderes llevando una vocería por un pueblo, por una injusticia dentro de ese país. Yo tomo la decisión de trabajar por la comunidad, por la sencilla y simple razón de que es que hay muchas personas más vulnerables que uno. Digamos, la riqueza que tenemos, pero no sabemos dónde aprovecharla y apropiarla. ¿Por qué? Por el miedo y el temor a la guerra. Los derechos políticos, económicos, sociales y culturales han sido vulnerados en este territorio. Hemos sido amenazados por tener ese compromiso, ese compromiso de defender derechos. Yo ando pensando que de pronto salgo a la casa y no voy a regresar. Tenemos la lápida colgando. Aquí lo que tenemos que frenar es el conteo de cadáveres de los líderes sociales. Pero debido a que el pueblo campesino nos impulsa, nos da aliento para que sigamos en eso, no nos han importado las amenazas. Nosotros damos la vida por nuestro pueblo, por nuestras costumbres a diario. Aquí no hay sino necesidades, aquí no hay manos sino vulneración de derechos, entonces esa paz verdadera no existe. Centenares de familias que hoy están buscando retornar a sus lugares de origen y no pueden. Estamos trabajando porque el campo colombiano florezca, renazca la esperanza. Aquí está la vida, aquí está el agua, aquí está el oxígeno. De trabajar todas las comunidades, que el problema del uno sea rendido también. Seguiremos en resistencia, en equipo, de la mano podemos sacar este desarrollo adelante. Ya uno se siente más protegido. Saber que tiene un aliado, que es la Procuraduría, que en un momento dado le va a brindar ese apoyo, esa seguridad. Es ser tenidos en cuenta en otros desarrollos con nuestras formas de ser. El pueblo colombiano sea libre y sea feliz, yo también soy feliz. La Procuraduría ha venido liderando procesos interesantes, ha venido a los territorios, lo dijo la fiscalía. Y se ha hecho un elemento importante que fue el pacto por la defensa de la vida. Este tiene que ser el primero de los pactos, el pacto por la vida, el pacto por el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país. El problema de estos líderes sociales no es solo de ellos y de sus familias, es algo que nos compete a todos. Porque historias como esta suceden en todo el país. Entre enero de 2016 y agosto de 2018 se presentaron 343 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Los departamentos donde más casos se registraron son Cauca con 84 víctimas, Antioquia con 49 y Norte de Santander con 21 víctimas. Hoy estoy con el Procurador General Fernando Carrillo y vamos a tener una conversación sobre las mesas por la protección a la vida. Esta es una iniciativa que tiene como propósito permitir que las comunidades expresen lo que está pasando en su región y de alguna manera en conjunto puedan trabajar por la protección y prevención a la vida de los líderes sociales. Procurador, usted estuvo hace unos días con el presidente Iván Duque y con más de 90 organizaciones sociales en este encuentro. Para usted, ¿cuál fue el resultado de este evento? Pues Daniela, es uno de los temas más importantes del país. Nosotros no podemos permitir lo que sucedió. Muchos jóvenes no saben que hace 30 años prácticamente exterminaron un partido político en Colombia. Entonces, eso no lo podemos volver a permitir jamás. Por eso convocamos esa reunión. Y el propósito era fortalecer el Estado, la sociedad, los órganos de control para decirle a los victimarios, a los asesinos, a los líderes sociales aquí se va a levantar el Estado a proteger a los líderes sociales. El presidente prometió que iba a haber una política pública integral del Estado para protegerlos y esperamos que eso se cumpla y que todos cerremos filas para que no se repita el genocidio de ese partido que se llamaba la Unión Patriótica a finales de los años 80 en Colombia. ¿Cuál es la promesa que hizo la Procuraduría? ¿Cuáles son las acciones que van a desarrollar para contribuir en la protección de la vida de los líderes sociales? La base de toda la estrategia de la Procuraduría ha sido el diálogo con las organizaciones. Estas eran organizaciones que no tenían interacción con el Estado, que les imponían políticas y restricciones desde Bogotá. Incluso la misma protección. Ustedes se pueden imaginar cómo un representante de una comunidad negra, por ejemplo en el Pacífico, un campesino, un indígena, puede protegerse. Eso no se lo inventan desde Bogotá, es de un escritorio aquí en el piso 25 de un edificio. Entonces hay que hablarlo con ellos, ellos saben cuáles son sus necesidades. ¿Esta protección a los líderes es negociable o no? Sí, yo creo que hay una cosa muy importante de Daniela y es lo que representa cada líder social asesinado. Cada líder social asesinado es una historia de un proyecto de transformación social. Es que matar a un líder social es como decapitar a un proyecto social, es quitarle la oportunidad a una comunidad de seguirse desarrollando. Son líderes que llevan 20, 30 años defendiendo con la bandera arriba del cambio social. Luego eso es un daño para el país, a la reforma social del país, a la democracia, por supuesto a la economía porque muchos de ellos son agentes económicos, pero sobre todo a la convivencia y de ahí la conexión con el proceso de paz. Es que el reto más grande que tiene Colombia en la consolidación de la paz es la defensa de la vida de los líderes sociales. ¿Cómo nosotros como ciudadanos en todo el país podemos participar para ayudar a prevenir las muertes de los líderes sociales? Gran pregunta, Daniela, porque aquí la gente mira para otro lado, la gente no siente la muerte de un líder social. Somos indiferentes a lo que está sucediendo. Totalmente, muy insensibles además. Somos tolerantes al dolor de los demás. Creemos que eso no tiene nada que ver con nosotros, que aquí en Bogotá, tan cómodos, en la zona de confort, no tiene nada que ver y por supuesto tiene que ver porque está de por medio no solo la convivencia en el país, el futuro de la paz, la consolidación de la reconciliación, pero sobre todo que este país avance y a base de muerte y a base de una tragedia humanitaria porque la Defensoría del Pueblo habla de más de 340 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Eso hay que parar esa máquina de guerra. De acuerdo. ¿Hasta dónde llegan los pies de la Procuraduría en los territorios colombianos? Bueno, hemos tratado de agrandar los pies y de ponernos unos zapatos muy grandes. Entonces, lamentablemente nosotros no tenemos todavía la fortaleza institucional aunque tenemos muchas oficinas en los territorios porque lo que importa es la relación con la ciudadanía, de la importancia a lo que estamos haciendo y el mensaje que le estamos transmitiendo a los ciudadanos. Para usted, ¿cuál es el compromiso que adquiere Colombia o que debe adquirir los colombianos con los líderes sociales, con la vida de los líderes sociales? Sensibilizarse, proteger esos proyectos sociales, denunciar, no estigmatizar a los líderes sociales porque estigmatizar a un líder social es ese cuento tradicional. No, claro, pero es que ese era un guerrillero. Cuando nadie sabe ni quién era y por qué le hace ese tipo de incriminación a una persona, esa es como la cuota inicial de una amenaza y una amenaza es la cuota inicial de un asesinato de un líder social. Entonces, ese tema de la participación de la sociedad, de hecho con los medios de comunicación, hemos adelantado una campaña muy bonita que se llama Lidera la Vida, que es de sensibilización de la gente frente a lo que representa la vida de los líderes sociales. Y nosotros como Procuraduría lo que hemos querido es recuperar precisamente la confianza ciudadana. Bueno, pues es muy grato saber que ya tenemos los pies andando sobre esta iniciativa y tenemos otro proyecto pendiente que es la ley de probidad. Pero antes de empezar a hablar sobre ese tema, yo lo quiero invitar a que veamos cómo los ciudadanos se manifiestan precisamente en la calle acerca de la corrupción. ¡Qué maravilla! En este país parece reinar la ley no sólo del más fuerte, sino también del más vivo, es decir, el que no es ético. Pero, ¿qué sucede con ciertos funcionarios legales que representan a las empresas y no hacen las cosas tan bien que digamos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, una pregunta. Una sola pregunta. No, bueno, tres. ¿Qué pasa con estos funcionarios que no hacen las cosas correctamente? Ah, metarlos, metarlos de todos lados. Deberían recibir todo el peso de la ley. Lo mismo que debe tener cualquier delincuente. Metelo a la casa. Consulta ante corrupción. Nos faltó pueblo colombiano que haya votado más leal con el Estado. Me pareció que igual, como que todos tuvimos la oportunidad de votar y mucha gente no lo hizo. Es lamentable que la consulta no haya pasado. ¡Oh! Estoy impedido para hablar. Ah, pero él sí. Procurador, hay un tema que está muy vigente en el radar de los colombianos y es el resultado de la consulta anticorrupción. Los ciudadanos se pronunciaron, más de 11 millones de colombianos dijeron queremos un gobierno honesto, un gobierno transparente. Para usted, ¿qué significaron los resultados? Significó fundamentalmente un gran movimiento de la ciudadanía en favor de una idea que para nosotros era casi solo una idea de quienes estamos en la lucha contra la corrupción. Yo les confieso que muchas veces yo me siento muy solo en esta pelea. Uno se levanta y dice, Dios mío, ¿qué sentido tiene seguir adelante? Si uno no tiene el respaldo de la ciudadanía. Por eso fue tan importante el mandato del 26 de agosto. Nosotros hace muchos años, como estudiantes, habíamos propiciado un fenómeno similar que se llamó la séptima papeleta que dio origen a la Constitución del 91. Fíjense ustedes la magnitud. Sacamos solo dos millones de votos. Esos eran muchos votos hace 28 años. Pero gracias a esos dos millones de votos, logramos cambiar la Constitución de Colombia. Una Constitución que es la que nos rige y la que es un mandato de honestidad, de transparencia, de defensa de los derechos de la gente. Ojalá que este mandato del 26 de agosto se traduzca en lo mismo. Nosotros seguimos adelante con más fuerza porque sabemos que tenemos 11.6 millones de ciudadanos en la misma pelea nuestra. Este es el panorama positivo, pero yo creo que es importante que los colombianos entiendan y tomen conciencia de qué pasaría si no se aprueba este proyecto de ley. ¿Cómo se perjudica el país de no ser aprobado este proyecto? Yo creo que hay siete herramientas, pero va a haber muchas más. Nosotros incluso estamos incorporando otras. Un caso muy concreto que ya lo mencionaba. Las empresas que incurran en actos de corrupción tienen que responder penalmente y son empresas que no pueden volver a contratar con el Estado. Todo Colombia ha habido una empresa multinacional que sobornó a muchos funcionarios públicos, que se quedó con los recursos públicos y que uno quiere demandar además en los organismos internacionales. Esas empresas deben tener una sanción de carácter penal. Deben devolver lo que se robaron. Tenemos que quitarles los bienes y ojalá que no vuelvan a hacer negocios en Colombia. ¿Qué es corrupción? Hay muchas formas de corrupción que no se llaman corrupción. Ya lo ven como algo normal. El pinso se llama corrupción. Se roban más de lo que vale el contrato. Apropiarse a lo que no les corresponde. ¿Cómo los ciudadanos o qué herramientas se les va a dar para que apoyemos y ayudemos contra la corrupción? Yo creo que la herramienta fundamental es la capacidad de denuncia del ciudadano. Es creer, es volver a creer en las instituciones. Y por otra parte, pues rechazar la corrupción y cambiar sus comportamientos diarios. Seguimos insistiendo en que hay que cambiar las leyes, pero realmente lo fundamental es cambiar los comportamientos de la gente frente al manejo de los recursos públicos, defendiendo siempre el interés público. ¿Cree usted que el apoyo del presidente va a hacer que el Senado apruebe más fácilmente este proyecto de ley? Sí, yo creo que después de una votación como la que se logró el domingo, ustedes saben, es la votación más alta que se logró en Colombia, no solo por una consulta, sino además por una opción presidencial, el Congreso tiene que funcionar en esa dirección. De hecho, los líderes políticos sí lo han manifestado. Pero entrar del brazo del gobierno es garantía de que más se van a ejecutar las leyes. Porque una cosa es aprobarlas, y otra cosa es ponerlas en marcha y cumplirlas. ¿Qué significa probidad? Probidad significa... Significa... Lo voy a averiguar. ¿De qué trata eso, mi amor? Probidad. La realidad... No, no sé. Probo, ser probo es ser honesto. ¿Probidad es aquello que se asocia o cómo? No, 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 hay que asociar el término. Es no robarse los recursos públicos, es no echar mentiras. Eso significa ser probo. Explíquenos o para usted en sus palabras, ¿qué es la probidad? Sí, la probidad es la honestidad, es la honorabilidad. Esa cosa que tanta falta le hace a mucha gente en los comportamientos en Colombia. Respetar los recursos públicos, en el caso de los que somos funcionarios públicos. La probidad significa obrar correctamente respetando el interés público y los recursos públicos, y por eso vamos a presentar ese proyecto de ley. Próximamente, conjuntamente con un proyecto que va a presentar el presidente Duque, que nosotros hemos venido preparando con ellos, que va a apuntar precisamente en esa dirección, y es que las empresas respondan también por sus conductas. La probidad no es un problema únicamente de los funcionarios públicos, porque los particulares tienen que contribuir también a la lucha contra la corrupción. Bueno, procurador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Con decisiones sencillas, así podemos generar cambios culturales, pero eso nos toca a nosotros, porque ser corrupto no aguanta. En Procuraduría Ciudadana nos interesamos porque usted conozca sus derechos y sus deberes, pero también porque siempre está informado sobre lo que está pasando en las diferentes ciudades del país. Por ejemplo, aquí en Bogotá está el Cementerio Central, un lugar que le recomiendo visitar en especial porque se ha convertido en el lugar ideal para una exposición de arte. Vamos a la Procuraduría, donde tendremos más detalles sobre esta instalación. ¿Qué les dice la cifra 8.957? ¿Nada? Ojo, tiene que grabársela. Es una cifra muy importante para nuestro país. Es la cifra de la memoria. En el Cementerio Central, la maestra Beatriz González instaló su obra Auras Anónimas. En ella grabó en 8.957 fosas un mensaje para honrar a las víctimas y para que todos los colombianos tengamos presente nuestra historia. Y aquí en la Procuraduría, donde me encuentro, se instaló una obra como complemento, donde usted puede venir a conocerla. Vamos a las calles para saber qué tanta memoria tenemos los colombianos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Usted identifica esta imagen? No, no sé. Sí, es el... Relacionado con el cementerio. El Cementerio Central. Sí, es la del Centro Memoria Histórica de... Beatriz González. Sí, sí. ¿Y sabes qué es un colombario? No es donde uno le arreglan la columna o algo así. Yo hablando solo un poquito de español. Ok. No sé. ¿Cuál colombario? Son una conmemoración a muchas víctimas. No era el monumento hacia el Bogotá. Porque son víctimas de algo muy importante en el país, que pues ha sido todo el conflicto. Muchas veces la memoria histórica va directamente relacionada al tema de los monumentos, etcétera, etcétera. La memoria está amenazada. ¿Querían quitar ese cementerio y poner un parque? No, no. No, no. No, no estaría de acuerdo. Pues dirían, ¿cómo remodelarlo, no? Los colombarios están amenazados. Yo creo que es algo que les debemos a las personas que sufrieron el conflicto. Son muy importantes para el país. Ese proyecto de duelo que son los colombarios se llegue a consolidar. Me parece que eso es como una forma muy chévere y linda de recordarlos. No es de la noche a la mañana que nos vamos a reconciliar si no somos capaces de convivir con lo que nos ha dejado el pasado. Gracias al decreto 2390 del 26 de septiembre de 1984, la Procuraduría se compromete a garantizar la protección y la sostenibilidad de los bienes de interés cultural. Pero eso también nos compete a todos, a ciudadanos de a pie, a velar y cuidar por lo que también es nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí con las inquietudes de los ciudadanos. Megara, arroba, mec, y punto. Señor Procurador, me gustaría saber qué podemos hacer como sociedad para que la muerte a los líderes sociales acabe. Muy buena pregunta. Bueno, Natalia, yo creo que el elemento fundamental, nosotros hemos dicho esencialmente que si nosotros nos movilizamos como sociedad para evitar la muerte de los líderes sociales, vamos a inmovilizar a los asesinos, a los victimarios de los líderes sociales. ¿Eso qué significa? Que nos sensibilicemos, que no miremos para otro lado, que en las regiones defendamos los proyectos sociales que lideran estos líderes sociales. Y sobre todo que denunciemos. Aquí el papel de la comunidad es fundamental. Cualquier amenaza, por pequeña que sea, es importante para iniciar una investigación. Aquí necesitamos acabar con la estigmatización de los líderes sociales. No le pongamos la lápida encima a nuestros líderes sociales diciendo que son los guerrilleros o comunistas o paramilitares. Eso hace mucho daño. Esa es la cuota inicial, precisamente, de la amenaza y la amenaza es la cuota inicial del asesinato de los líderes sociales. Tras vigilar el caso del periodista Mauricio Orjuela, quien murió el pasado 18 de agosto por una peritonitis, la Procuraduría General de la Nación remitió a la Superintendencia Nacional de Salud y al Tribunal de Ética Médica los hallazgos encontrados frente a presuntas irregularidades en la atención a Orjuela. El procurador Fernando Carrillo se desplazó al municipio de Soacha para hacer seguimiento al reinicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE que fue suspendido el pasado 1 de agosto por falta de recursos, afectando así a una población de cerca de 30.000 estudiantes. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a la ex-subgerente administrativa del Hospital Departamental de Villavicencio, Dorelli Díaz Martínez, y suspendió un mes al exgerente Juan Carlos Triana Pérez por irregularidades en la contratación de suministros para el hospital entre abril de 2013 y septiembre de 2014. Usted, yo y todos los colombianos tenemos una historia que contar. Todos podemos ser líderes y defender los derechos de los demás. Es nuestra labor recuperar la confianza, revivir el respeto y comprometernos a avanzar. Sin olvido, porque de la memoria nace la esperanza. Y por eso existe Procuraduría Ciudadana. Procuraduría Ciudadana. ¡Gracias!